¡Hey! ¡Saludos! Muchos de ustedes ya hicieron el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y algunos todavía están esperando que se les habilite. Este archivo en PDF contiene el curso completo con los cuatro módulos. Como ustedes saben, el primer módulo se trata de principios y valores que orientan el trabajo docente. Para esto es muy importante conocer el artículo tercero y los principales documentos que salieron ahora con la reforma educativa. El módulo número dos trata sobre aprendizajes relevantes y duraderos. Los alumnos en el centro de la enseñanza. Si se acuerdan, el alumno como centro de la enseñanza ha sido importante desde el plan de estudios 2011, lo cual se conservó en aprendizajes clave del 2017 y va a ser importante también ahora en la nueva escuela mexicana. Módulo tres, criterios orientadores para una enseñanza de excelencia con inclusión y equidad. Y el módulo número cuatro, la maestra y el maestro agentes clave para la mejor escolar y la transformación social. De cada módulo te van pidiendo un producto que no tienes que subir, solamente lo tienes que guardar para posterior reflexión, para tu aprendizaje y para que te formes como maestro. Así empezamos pues con el módulo uno. Principios y valores que orientan el trabajo docente. Ser maestra o maestro en educación básica. El valor de la educación. Principios y valores que orientan la educación en México. Y desafíos de la profesión docente en la nueva escuela mexicana. Estos cuatro temas componen el primer módulo de este curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Introducción. En este primer módulo se revisan algunos de los principios y valores presentes en el actual artículo tercero constitucional. ¿Se acuerdan que yo había hecho simuladores sobre el artículo tercero? Aunque eran de nivel uno según la taxonomía de Bloom, pues nos servían para familiarizarnos con los conceptos y para tener una idea de qué va el artículo tercero constitucional. Así como en las leyes secundarias que regulan y orientan el trabajo de todas y todos los maestros de nuestro país que laboran en alguno de los niveles o modalidades que se ofrecen en educación básica. Por ejemplo, que la maestra o el maestro valore a la educación como un derecho que tiene cualquier persona, sin importar sus características individuales, condición social, familiar y lingüística. Y que su ejercicio pleno contribuya al bienestar y desarrollo integral de los individuos, así como a la transformación social del país. En México, pues, todas las personas que habiten en nuestro territorio nacional tienen derecho a la educación pública, gratuita, obligatoria e inclusiva. Por otro lado, las actividades que se proponen tienen la intención de que las futuras maestras y maestros reflexionen acerca de la relevancia que puede tener su trabajo al contribuir a que todas las niñas, niños y adolescentes vivan este derecho. Además, reconocen que en la práctica cotidiana se deben considerar y respetar tales derechos al tiempo que reconocen sus capacidades, talentos, necesidades, intereses y características familiares, sociales, culturales y lingüísticas. Diversas, con formas propias de pensar, sentir e interactuar con el mundo natural y social. Esta es, pues, la introducción al primer módulo. Vamos a ver qué más contiene este documento. La introducción nos dice, finalmente se espera que la futura maestra o maestro reconozca la importancia de desempeñar su trabajo profesional de forma honesta, eficiente, responsable e íntegra. Orientando siempre a velar por el derecho y bienestar de los alumnos y el bien común en general. Es decir, una maestra o un maestro que realiza su trabajo con un alto espíritu de servicio, profesionalismo e interés público. Fíjense cómo esta introducción es muy importante y ya nos está dando muchas pautas acerca del maestro que se requiere en la nueva escuela mexicana. Un maestro honesto, eficiente, responsable e íntegro. Orientado a velar por el derecho y bienestar de los alumnos y del bien común en general. Los maestros debemos realizar nuestro trabajo con un alto espíritu de servicio, profesionalismo e interés público. Que nunca se nos olvide, pues, que estamos para servir al alumno, pero sobre todo para servir a la sociedad y al país. Propósito, que las alumnas y los participantes reconozcan el valor de la educación, los principios y valores que orientan y dan sentido a la profesión docente, así como los principales desafíos para la docencia que exige la nueva escuela mexicana. La estructura del módulo es, como ya les mencioné, el número uno, ser maestra o maestro en educación básica. Número dos, el valor de la educación. Número tres, principios y valores que orientan la educación en México. Y número cuatro, desafíos de la profesión docente en la nueva escuela mexicana. Si bien este curso es únicamente para los maestros de educación básica, a los maestros de media superior les puede servir esta información para darse una idea de lo que se está pidiendo en otros niveles en la nueva escuela mexicana y seguramente será muy parecido a lo que les pedirán a ustedes en educación media superior. Productos de aprendizaje del curso. Las actividades o productos de aprendizaje de las lecciones de los cuatro módulos, incluidas las listas de cotejo, podrán incorporarlos a una carpeta para su consulta y uso personal con fines de estudio. No se requiere subirlos a la plataforma. En ningún momento se los van a pedir, pero si estamos pensando en que nos queremos formar bien como docentes, los tenemos que hacer, por favor. Ser maestra o maestro en la educación básica. Las maestras y los maestros contribuyen con su trabajo diario al desarrollo social de la comunidad y la preservación de nuestra civilización. El papel del maestro en la formación de los alumnos llega a ser igual de importante al que tienen las propias madres y padres de familia. Vean lo importante de nuestra función docente. Considerando el tiempo que los maestros pasan con los alumnos, los distintos apoyos que brindan y las expectativas que pueden generar en ellos para que desarrollen sus capacidades de manera plena. Maestras y maestros que contribuyan a construir un servicio educativo que garantice el derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes, los NNA, a recibir una educación de excelencia. Acuérdense que este concepto de excelencia es uno de los más importantes en la nueva escuela mexicana ya que sustituye a la calidad. En la que se tenga en cuenta sus condiciones y características físicas, económicas, sociales, culturales o de género ya que se requiere de una institución educativa renovada en la que existan nuevas formas de enseñar y ser docente. Por ello, es necesario reconceptualizar y transformar la profesión docente y desarrollar nuevas habilidades y competencias profesionales en el marco de un ámbito pedagógico, científico y cultural más complejo y cambiante. La nueva escuela mexicana requiere entonces de un profesional de la educación distinto y mejor preparado en varios aspectos. Por ello, resulta relevante identificar y analizar los cambios recientes al marco normativo de la educación en nuestro país, así como analizar los cambios que se requieren en la profesión docente considerando los distintos factores que inciden en los procesos educativos y de profesionalización. Ser maestra o maestro en educación básica. Propósito Que las y los participantes identifiquen ideas claves relacionadas con el valor de la educación, así como algunos retos que enfrenta actualmente la profesión docente. Duración aproximada, dos horas. Actividad 1.1 Escribe en un procesador de texto lo que significa para ti ser maestra o maestro de educación básica y cuáles son los principales motivos que te llevan a querer serlo. Conserva este escrito ya que lo retomarás en la lección 4. Fíjense bien, los que no han hecho todavía el curso o que por alguna razón no lo van a hacer, pero quieren irse enterando de todo lo que va la nueva escuela mexicana, pueden realizar este sencillo ejercicio. Escribir lo que significa para ti ser maestra o maestro de educación básica y cuáles son los principales motivos que te llevan a querer serlo. Procura utilizar conceptos que ya vienen en el artículo 3. Sirve que de una vez repasas el artículo 3 y fundamentas este escrito ya con los principios pues que fundamentan la nueva escuela mexicana. Actividad número 1.2 Lee los relatos de maestras donde comentan de manera general lo que sea significado para ellas o ellos estar al frente de un grupo de niñas, niños o adolescentes durante uno o varios años de servicio. En seguida, observa los dos videos que describen experiencias educativas que van más allá de la formación en la escuela, pero que expresan el valor de la educación para una sociedad. Ser maestra o maestro en educación básica. Relatos y experiencias. Aquí te manda las ligas para que leas estos documentos y para que veas los videos. Por desgracia, yo no tengo estos archivos. Carta para un docente de nuevo ingreso y ejercer la profesión con humanismo, amor y pasión. Y un buen maestro que sabe que en todo ser humano hay grandeza. Es el video 1. El video 2. Experiencia educativa. La realidad de la música en Oaxaca. Si alguien tiene estos documentos o estos videos, favor de compartírmelo acá abajo en las redes sociales o allá en mi página de Facebook, Mejora Continua de la Educación. Actividad 1.3. Elabora una tabla en la que registres a partir de lo que expresan las maestras y maestros en sus relatos y las experiencias educativas que revisaste, las frases o fragmentos en donde enuncian lo que para ellos es o son. Número 1. El valor de la educación. Número 2. Los retos que enfrentan las maestras y los maestros de su trabajo. Utiliza la lista de cotejo para verificar que estén contenidos todos los criterios solicitados en la tabla. Y bueno, hasta esta primera parte del módulo 1 del curso, que es qué significa ser maestra o maestro en educación básica, vamos a dejar este video. Si a ti te interesa este archivo, por favor ponte en contacto conmigo en el chat de la página de Mejora Continua de la Educación, la cual te estoy presentando ahora en pantalla. Y si tú quieres seguir revisando los contenidos de este documento del curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, seguiré haciendo más videos. No se te olvide, puedes darle like a esta página. No se te olvide suscribirte a este canal. Me gustaría llegar a 13 mil suscriptores y sé que con tu ayuda lo puedo lograr. Dale like a este video, dislike si no te gusta, comparte en tus redes sociales. Déjame acá abajo cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego. Bye.